Buenas tardes querido Presidente de la República de El Salvador, me llamo José David Rodríguez Medina y tengo ocho años. Primero que nada le quería agradecer a Dios por estar aquí, porque Dios me ha permitido estar aquí y grabar este video para usted. Presidente, también quería darle gracias a quien estaba repartiendo estos víveres, le doy muchas gracias porque también nos ha repartido nosotros, yo le quiero dar las gracias al gobierno y a usted por traernos estos víveres y también que ya se curen los enfermos, que Dios nos permita que ya no tengamos más casos de COVID-19, gracias. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, te pido por toda mi familia, te pido por toda la gente que anda repartiendo víveres, muchas gracias por repartirme estos víveres, cuida a la familia de mi presidente, Nayib Bukele, cuídala, bendícela y también queríamos pedirte que ya no haya más casos de COVID-19. Voy a orar por toda mi familia, que cuides a mis primos, que cuides a mis abuelas, que Dios los guarde, que no les pase nada malo. También quería pedirte que se curen los enfermos, que ya no haya más casos de COVID-19. Amén y amén. Muchas gracias, Presidente de la República. Estamos para servirle. Gracias. 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 Gracias.